1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Quiero ver si esto es fake o no Rise of Iron, espero La verdad, bueno, a ver Me da igual si es fake o no, yo quiero un nuevo contenido Voy a apagarlo, no me importa Lo que sea, lo voy a jugar de Destiny No me importa si me meten un nuevo enemigo No importa si va a ser el mismo No me importa, lo que sea Pero me da curiosidad de saber Si Rise of Iron es real o no Puede ser que sí, porque la revista En la que publicaron tiene mucho prestigio O sea, no son tontos, no van a estar Filtrando información errónea No a eso me refiero, entonces pues puede ser que sí No nos queda más que esperar al 9 Al 9 de junio Recuerden que voy a estar haciendo transmisión En mi canal de Twitch TV Intentando traducir lo más Que pueda y videos reaccionando Para que me acompañen, no se preocupen Igual aquí en Youtube Voy a subir un video anunciando que voy a estar Haciendo la transmisión en Twitch TV Y posteriormente A lo mejor el día siguiente o ese mismo día si alcanzo Voy a subir un resumen De lo nuevo del DLC A lo mejor ese día subo la video reacción Y el próximo día subo un resumen De la información, no lo sé, pero Va a haber contenido aquí Este, pues en el canal Aquí en el canal de De Destiny Así que pues bueno, también Me gustaría que comentaran abajo Acá, comentar en los comentarios Ojo, bueno Que me dijeran aquí abajo En los comentarios Que es lo que más juegan ustedes De Destiny O sea Que es lo que más juegan en Destiny Ahora mismo Se la pasan todo el día En Crisol Se la pasan todo el día En PvE Juegan Asaltos Juegan Presidio Juegan Osiris Yo en mi caso Nada más vengo los fines de semana A jugar Osiris Entre semana juego alguna Que otra incursión Nada más en directo Pues por diversión Pero de ahí en más No pasa El presidio lo dejé de jugar Bueno, me gustaría que comentaran eso Espero que os haya gustado muchísimo Este video Y pues nada Nos vemos En El próximo DLC Que se llamará The Rise of Iron O que no me recibirá Bueno, nos vemos Ese día Jueves 9 Chícate también este video A ver si te gusta Deja un buen like Comentario Suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Y pues nos vemos En la próxima Y por supuesto En Twitch TV Que hoy recuerden Hay transmisión Ya saben Hoy es viernes Así que pues Nada Yo los dejo Y DLC Ven a mi